¡Hola a todos! Bienvenidos a otro video de Baking Day. Mi nombre es Ayisha y en este video les voy a enseñar a hacer unos deliciosísimos gorritos navideños que son hechos de brownie, de red velvet, y aparte los vamos a decorar con una chocoplastelina que está deliciosa y súper fácil de hacer. Así que si tú quieres aprender a hacer estos deliciosos y hermosos gorritos navideños, sigue viendo el video. Para hacer esta deliciosa receta de brownie, de red velvet, vas a necesitar una barrita u 8 cucharadas de mantequilla sin sal, una taza de azúcar, un cuarto de taza de cocoa, media cucharita de extracto de vainilla, una cucharada de colorante rojo, una pizca de sal, media cucharita de vinagre, dos huevos y tres cuartos de taza de harina de trigo. Vas a comenzar derritiendo tu mantequilla en el microondas. Le vas a poner un bowl y luego vas a agregar el azúcar, el cocoa, la vainilla, la sal y el colorante rojo. Y lo vas a mezclar hasta que esté todo súper incorporado. Después vas a mezclar tus dos huevos. Después vas a agregar el vinagre. Y por último vas a agregar tu harina, incorporándola lentamente con tu espátula o una cuchara. Después vas a tomar un molde cuadrado de 8 por 8 o también puede ser un molde rectangular de 8 pulgadas. Le vas a poner papel encerado y un poco de aceite. Vas a vertir tu mezcla adentro y la vas a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 15 minutos. Y ahora vamos a hacer la decoración de estos brownies. Y para esto vamos a hacer chocoplastilina. Para hacer la chocoplastilina vas a tomar 500 gramos de chocolate rojo. Si se lo encuentras en cualquier tienda de repostería. Y lo vas a llevar al microondas derritiéndolo por intervalos de 30 segundos. Es decir, lo vas a meter al microondas 30 segundos, lo sacas, lo mezclas, lo regresas al microondas 30 segundos hasta que esté bien derretidito. Ten cuidado de que no se te vaya a quemar. Cuando esté todo derretido lo vas a seguir mezclando por unos 3 minutitos, de 3 a 5 minutitos. Esto es para que se enfríe un poco. Porque ya que esté frío vamos a agregar el jarabe de maíz. Vas a agregar 100 gramos de jarabe de maíz y lo vas a mezclar todo súper bien. Vas a notar que se va a empezar a hacer como una masa. La tomas y la envuelves en plástico. Le vas al refrigerador por 3 minutos y listo. Ya tienes tu chocoplastilina. Ya solo tienes que sacarla del refrigerador y llevarla al microondas para que pueda estar lista para usarse. Ahora vas a sacar tus brownies del horno y le vas a cortar las 4 esquinitas. Después lo vas a partir a la mitad y vas a comenzar a cortar triángulos de esta forma. Y ahora sí vas a tomar tu chocolate y lo vas a comenzar a hacer triangulitos. Y es súper fácil trabajar con esto. Lo puedes acomodar bien sencillo y aparte sabe delicioso. Solo haces estos triangulitos y lo acomodas arriba. Y con tus deditos vas aplastando todo para que quede bien planito. Después vas a tomar el chocolate blanco y vas a hacer una bolita. La vas a poner en la parte de arriba del gorrito. Vas a hacer una tirita y la vas a poner abajo. Y con ayuda de un palillo vas a empezar a hacer circulitos para que le dé esta forma de peluchito. Y listo, así te quedan estos deliciosos gorritos y brownies de red velvet. Y así fue como nos quedaron estos riquísimos brownies. La verdad hasta la fecha estos son para mí uno de mis postres favoritos navideños. Porque están súper ricos y bien fáciles de hacer. Coméntame aquí abajo cuál es tu postre favorito navideño. Y si te gustó este video no olvides compartirlo. Y si haces cualquier cosita de aquí, tomarle fotito, compartirla en nuestras redes sociales. O nosotros te podemos estar siempre en contacto. Y lo puedes hacer con el hashtag de bakingdaychown para que sea más fácil para nosotras verlos. Y esto ha sido todo por el video. Yo les mando un beso enorme a sus casitas. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias. Bye.